El tema del amor siempre va a ser bien complicado, aunque dicen que quien ha experimentado un amor verdadero, sabe que después de todo vale 100% la pena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad para poder enterarte de todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Luego de que Geraldine Bazán se divorciara finalmente de Gabriel Soto, quien finalmente logró su cometido al comenzar a vivir libremente su relación sentimental con Irina Baeva, muchos celebraron que tiempo después Geraldine estaba intentando volver a creer en el amor. Esto después de que fuera captada en distintos destinos turísticos con el también actor Santiago Raimundo, con quien las cosas parecían ir lento pero seguro. De hecho, Santiago se mostraba muy animado. Cada vez que le preguntaban sobre cómo iban las cosas con Geraldine, aseguraba que era la mujer perfecta y que estaba comenzando una relación muy linda y muy bonita. Además, dijo que no le interesaban los chismes relativos a Gabriel Soto, porque aquello no le afectaría sus sentimientos ni el desarrollo de una nueva historia de amor. No obstante, recientemente se comenzó a rumorar sobre una nueva separación en la vida de ambos, pues sus intentos por un nuevo romance habrían fallado. Las especulaciones dieron inicio luego de que el programa de espectáculo Suelta la Sopa revelara que Geraldine y Santiago no salían juntos desde hace más de tres semanas, lo cual sería un indicador muy obvio de que las cosas no van muy bien. Hasta el momento no se ha confirmado ni se ha negado dicha información, solo se ha detallado que supuestamente Santiago habría decidido retirarse y no de la mejor manera. A pesar de que los rumores apenas comienzan, Geraldine se ha mostrado sumamente contenta, pues durante una entrevista contó cuáles son las cosas en las que se fija cuando alguien intenta conquistarla. Según la guapa actriz, el hombre ideal de cada quien cambia de acuerdo con la etapa en la que está viviendo, pero destacó que algunas características que sumarían puntos extras es que sea un hombre bueno, trabajador, sincero, honesto y que tenga muchas metas por delante. A Geraldine se nota que no estás pidiendo nada, mamacita. Además, detalló que el galano en cuestión debe ser un hombre con quien pueda compartir y que le alienten sus propósitos, y que además se alegre cuando llegue a ellos, pero sobre todo que también esté a su lado cuando llegue a tener algún fracaso. Después de la tempestad con su ex marido, Gabriel Soto, la actriz se dio la oportunidad de conocer y salir con Santiago. Lamentablemente, aparecieron los rumores que sostienen que esto no funcionó y que ahora cada quien anda por su lado. Enfocada siempre en el presente y en el futuro, Geraldine Bazán dedica todas sus energías a su carrera como actriz. Además, queda un papel muy importante como madre de dos niñas, lo cual siempre ha sido su mayor prioridad. Y aunque de momento se encuentra feliz y plena con estos dos aspectos de su vida, esta guapa mujer no está cerrada al amor. Pero eso sí, en una reciente entrevista, ella no dudó en detallar que quien debe buscar una relación con ella debe entender la faceta de madre en su vida. Ella mencionó, Un hombre que adore a mis hijas también, eso sería lo primordial, porque mi prioridad, hoy, ayer y siempre serán mis hijas. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinabas acerca de la relación de Geraldine y Santiago. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias por ver el video.